Este miércoles se inició en Beijing el Foro Empresarial de la Organización de Cooperación de Shanghái, el cual tiene el objetivo de promover cambios económicos y culturales entre estados miembros de la OCS y mejorar la cooperación y el desarrollo regionales. Funcionarios de los estados miembros de la OCS, presidentes de algunos comités industriales y representantes empresariales estuvieron presentes en la reunión. El foro se centró en la cooperación en una variedad de sectores, incluyendo el comercio, la logística y la manufactura. Analistas señalaron que el foro también promoverá la iniciativa china de la franja y la ruta y otros diálogos estratégicos relacionados con los estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái.